La Secretaría de Mujer de Comisiones Obreras ha convocado a la duodécima edición del premio Maite Alastiov, una distinción que reconoce los méritos de cualquier ceutí que se haya distinguido por su militancia, compromiso y entrega a los valores que representan las organizaciones sindicales y sociales en Ceuta. Pueden participar todas aquellas personas que hayan desempeñado una labor destacada en el ámbito social que contribuya a fomentar la promoción de la mujer en la sociedad ceutí de forma individual o colectiva. El plazo de presentación de candidaturas comenzará el jueves 15 y se cerrará el 23 de febrero. Pueden ser presentadas en la sede de Comisiones Obreras de Ceuta en la calle Alcalde Fructuoso Miaja y deberán ir acompañadas de un currículum vitae en un sobrecerrado en el que figurará la inscripción Candidatura para participar en el premio Maite Alastio 2018. En las pasadas ediciones, el reconocimiento fue concedido a Mercedes Kanka y a Wisha Ahmed.